Regresa a Madrid la bailaora Sara Varas con su nuevo espectáculo, Sombras. Serán 21 únicas funciones hasta el 12 de octubre en el Teatro Rialto de la Gran Vía, flamenco puro y hechizo que nos transportará con el arte de su baile y sus pies a otra dimensión para dejar los sentimientos a flor de piel. ¡Gracias!